Recuerda usted la historia de Don Pascual, un hombre que hace dos semanas y si no se hubiera desarrollado una campaña por la gente del mercado y un a las caseritas que impulsaron este afán de buscarle una mejor oportunidad, una mejor forma de vida a Don Pascual. Don Pascual vivía debajo de las gradas del mercado y un gas, fue auxiliado por el grupo GACIP, por bomberos y la gente de la alcaldía de igual forma, las vendedoras, las caseritas decían que él padecía de alguna dificultad gástrica y que se encontraba muy mal de salud, ustedes observan la condición en la que él se encontraba. Cuando la gente del GACIP lo socorrió o intervino, en este caso con la unidad de bomberos, lo asearon, lo ayudaron médicamente para poder lograr la recuperación de Don Pascual. Así es la forma en la que él vivía en el mercado yungas y hoy la historia ha cambiado bastante, ya son cerca de dos semanas aproximadamente de esta intervención, de este rescate que se hizo a Don Pascual. ¿Cuál es la situación después de este tiempo, Carmen, con usted? Después de esta historia que comenzó hace ocho días, miren ustedes el cambio de Don Pascual, tiene una carita nueva, él está con un corte de pelo que le han hecho no solamente la asistencia sino el amor del GACIP en primera instancia y ahora del hogar Rosaura Campos donde él se encuentra de forma transitoria y estamos precisamente con los representantes tanto del GACIP como del centro quienes nos van a dar un poco de información respecto a la situación que puede tener Don Pascual. Así que vamos a conversar nosotros precisamente con Erika. Ustedes han hecho un cuidado, un esmero ayer, se nota el cambio. Sí, el día de ayer lo recibimos a Don Pascual y bueno, al verlo con el cabello crecido, algo descuidado, un poco triste. Entonces, el personal de nuestro centro le ha hecho también el recorte de cabello, el afeitado y sobre todo darle amor es lo que creo que destaca en nuestro centro de parte del personal nuestro. Es el alimento principal de los seres humanos y en especial de las personas que están en defensión como en el caso de Don Pascual. Mayor, usted háblenos un poco del trabajo que realiza el GACIP, entendemos de que ustedes fueron quienes ayudaron en este rescate, se encontraba en qué lugar, en las gradas, entendemos. Nosotros asistieron con nuestro compañero Enrique de la revista, ¿cuál fue la sensación que tuvieron al encontrar a esta persona adulta mayor en las gradas? Adelante, Ronald Vildón. Muy buenos días. Así es, efectivamente, al señor, a Don Pascual lo encontramos en las gradas del Mercado Yungas, muy descuidado, solo y durmiendo en el piso prácticamente. Entonces, lo llevamos juntamente con bomberos a nuestra unidad para cambiarlo, asearlo y buscarle un hogar, principalmente para que él también pueda obtener sus documentos. Nos plaza encontrar ahora en el centro de los abracampos, que él está feliz, está contento, nos ha recibido con una sonrisa. Nos espera también Enrique para que venga a visitarlo, porque es un abuelito que necesita también ese cariño, no solamente una ayuda económica, sino también el cariño de la gente. Él espera siempre que vengan aquí, como otros abuelitos, traiéndoles un poco de fruta, una manzana, y eso es el cariño que ellos necesitan en este momento. Gracias, Ronald. Es importante lo que acaba de decir el mayor, que es el comandante del GACIP. El amor es el que alimenta a las personas y a nuestros adultos mayores, es lo que los hace sonreír. Don Pascual, está usted muy bien, ¿no? Ese saludo, esa sonrisa de Don Pascual. Sabemos que él no tiene posibilidad de comunicarse, no se conoce exactamente por qué, él ha perdido la posibilidad de hablar. Entendemos también de que las personas que lo acompañaron durante mucho tiempo en el mercado Yungas, ayer una de ellas vino a visitarlo y lo está echando de menos también, porque era como parte de una familia en el mercado. ¿Qué es lo que le pide a usted a las vendedoras de ese mercado, que él además debe recordar diariamente? Claro, no, a las vendedoras pedirle que no se olviden de Don Pascual. Yo supongo que por el tiempo que ha estado viviendo allá Don Pascual, se habrá generado un lazo de afecto entre ellas. Entonces, él los considera como parte de su familia, no es el único vínculo afectivo tal vez que ha tenido a lo largo de este tiempo. Y entonces, como señala el nombre de este hogar, es transitorio, luego se le buscará un hogar permanente para que Don Pascual nunca más duerme en las gradas, nunca más se sienta solo y encuentre una familia en un hogar donde él se aparte también y pueda tener por lo menos garantizada la compañía, el cariño, la alimentación, que es lo que ellos también necesitan. Muy bien, ahí ustedes observan, Don Pascual ahora, y como dice nuestro generador de caracteres, tiene techo y comida. Es la alegría, ha cambiado bastante Don Pascual desde la vez en que el GACIP hizo la intervención para poder ayudar a esta persona, también la gente del municipio que se involucró en este tema. Ahora él se encuentra en el hogar Rosaura Campos, es una persona que se encontraba en indefensión y ahora está acobijado en el amor de la gente con la que está compartiendo. Gracias a la gente del GACIP por ayudar a que mejore la vida de esta persona, a que tenga nuevos logros y bueno, no es la única historia de Don Pascual. Recordemos también que el GACIP intervino en la ayuda para una niña de ocho años que se encontraba en muy mal estado de salud con peritonitis y que ahora también está recibiendo ayuda. Gracias a sus aportes, por supuesto, a todos ustedes por la ayuda. Y también otra de las historias donde el GACIP se ha involucrado es en el de una familia donde la madre tiene cáncer, padece cáncer de seno y también se le está ayudando. En este caso son diferentes campañas que se han desarrollado y agradecer a todos ustedes que nos acompañan día a día para poder hacer estas historias mucho más grandes. Ahí está Don Pascual mejorando en el hogar Rosaura Campos, él ya tiene techo y comida. ¡Gracias!